actividad el domingo 17 de marzo en el estadio los cuchumatanes de huehuetenango para el partido entre deportivo chantla que recibió la visita del conjunto de los toros de malacateco ante la asistencia de mil 192 aficionados el conjunto de chantla con la gran posibilidad de sumar en esta jornada y de ir saliendo en el tema del acumulado que es donde tiene el problema el conjunto de chantla que venía de ganar en condición de visitante en la jornada anterior y ahora pues se presentaba recibiendo al conjunto de los toros de malacateco dirigido por el técnico ronald avala gómez intervención interesante del guardameta manuel sosa que está convocado a selección nacional y pues ahí tenemos las acciones más importantes que se daban en esta primera parte del encuentro un conjunto de malacateco que pudo tener la apertura en el marcador en la primera parte acá en esta jugada precisamente que nace desde el propio campo el jugador edward santeliz que gana la profundidad por el sector de la izquierda y vean ahí cómo va a definir entre dos jugadores pues que los elude y el guardameta liborio sánchez que no puede evitar la anotación y era como se daba entonces el 1 a 0 en el partido pues transcurría al minuto 41 de la primera parte y así se iban a ir al descanso con la ventaja parcial en esta jornada número 13 y un resultado interesante del conjunto de malacateco porque esto lo tenía ahí directamente en lo que es la primera posición y es el actual líder del torneo así finalizaban los primeros 45 minutos del partido y la propuesta del deportivo chantla en la segunda parte era para mejorar en relación a lo que se había hecho en el primer tiempo jugando en condición de local y bueno tratar de buscar el empate pero fue el guardameta a manuel sosa que tuvo varias intervenciones durante el partido en la segunda parte y la defensa también que ayudó mucho para poder evitar la anotación del empate y esto al final le va a complicar y le complica mucho al conjunto del deportivo chantla porque no puede sumar en condición de local tras la derrota del conjunto de sanarate acá se complicaba la defensa y el guardameta y vean acá cómo se salvaba el conjunto de los toros de malacateco porque luchó el conjunto de chantla para poder buscar el empate pero no pudo y no tuvo el turno necesario para poder quedarse con puntos en esta jornada número 13 y de lo contrario para el conjunto de los toros de malacateco que tienen un total de 24 puntos esta jugada que era polémica y dentro del área pues del árbitro central dejaba seguir la jugada y les decía 24 puntos para malacateco en el primer lugar en 13 fechas 7 victorias 3 empates 3 derrotas 15 goles a favor y 8 en contra para hacer los líderes del torneo mientras que chantla se queda sexto en la tabla general de posiciones con un total de 18 puntos en 12 encuentros 5 victorias 3 empates 4 derrotas 15 goles a favor 11 en contra y al final pues se iba el tiempo se agotaba y no podía el conjunto de chantla por lo menos emparejar en esta jornada el marcador acá alguna posibilidad a través de kevin cunningham para el conjunto de los toros de malacateco que al final pues se van a quedar con tres puntos valiosos y luego pues de estas 13 jornadas alcanzan lo que es el liderato en la tabla general de posiciones mientras que chantla deja escapar una gran oportunidad para poder estar en una mejor ubicación no sólo en la tabla general sino en el tema del acumulado se quedan con esa complicación chantla con 29 puntos y sanarate con 31 este ha sido el resumen de este partido gracias al ente deportivo oficial al ente deportivo oficial